bueno chicos voy a hacer un vídeo de las colas de rato de calicuna en que le hemos traído un montón de colores son preciosas este es el color azul para que veáis aquí en el vídeo el color como es color azulito muy bonito lo tenemos distintas medidas 18 20 en rojo para que veáis también el color rojo como es 18 y 20 el rosa es precioso también entre medidas naranja también muy muy bonito entre medidas y el amarillo en una medida que picó el blanco y amarillo estáis viendo los colores lo bonito que son los colorcito el azul rojo así está naranja amarillo en la parte de puentes de línea en calicuna ahí tenéis los colores que podéis elegir con los diámetros pertinentes saludito